Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a mi canal Cocina con Jespy. Me presento, yo soy Jespy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una rica salsa pesto de una manera un poco diferente, pero no tan diferente porque vamos a usar los mismos ingredientes, pero sí podemos sustituir uno y vamos a tener el mismo resultado. Ahora, acompáñenme, vamos a ver los ingredientes y cómo se preparan. Ok, bueno, básicamente vamos a necesitar nada más dos ingredientes, que es la albahaca, vean estas puntas de albahaca, yo me tomé la molestia antes de comenzar a grabar, de cortarla el tallo porque era muy grande y no lo vamos a necesitar, solamente las hojitas. Maní, si tienen piñones, mejor, pero si no consiguen piñones, como fue en mi caso, no conseguí piñones, conseguí fue maní, bueno, maní, sirve igual. Sal al gusto y opcional queso, esto es queso parmesano, esto es opcional que es para darle como que un poco más de fuerza, un poco más de carácter a la salsa y por supuesto aceite, yo tengo aceite normal de este vegetal, si teniendo oliva mejor, pero este, también sirve, esto es al gusto, esto es para darle más soltura o más espesura, entonces ustedes con esto miren, si lo quieren más, que quede más suéptico. Entonces vamos a llegar al ecuador para que yo vea cómo se prepara. Bueno, mira, vamos a comenzar colocando nuestras vacas, nos vamos a poner todas, así en un solo golpe, la apretamos un poquito para que no sea tarde. Esta, y le ponemos aceite suficiente, este es para que afloje y no se, no se nos, este, nos cuesta para licuar, entonces lo que hacemos es, licuar, vamos a darle capucho. Esto es para que pueda subir y bajar, haga el movimiento, ¿no? Si se le complica, simplemente con una cucharilla, lo mueven un poco, para que pueda bajar. Y una vez más o menos que la tengan en este punto, vean cómo está, le vamos a poner el maní, le ponemos el maní, todo el maní completo, así como está, un punto de sal, por supuesto, esto es a, este, al gusto, y le ponemos un poco más de aceite, porque quiero que sea un poco más líquida. Vamos acá, vamos acá. Perfecto, y en este punto voy a agregar un trozo de queso, para poder darle fuerza, vale, este, este, carácter a la salsa, entonces lo que va a hacer es picar, eh, eso sí, lo más que se pueda, vamos a hacer unas, unas, unas picaditas, puede ser con la misma mano también, vean, vamos a mojar, quesito da duro, y eso es una buena señal, así que podemos picarlo de esta manera, vamos a hacer unos cortes que sea un poco más pequeños, y lo vamos a lanzar directo, todo, completo, así, aquí se me quedó una hojita, así que yo lo que voy a hacer es mover la hojita hacia el medio, voy a poner acá, hágalo con paciencia, para que el queso es un poco más duro, se va a demorar un poco, entonces, hágalo con paciencia. y para mí esto ya está listo, voy a bajar un poco, vamos a ver, vean qué pinta tiene, vean qué pinta tiene, está espectacular, así como está, simplemente lo que tenemos que hacer es probarla de sal, vamos a ver, estamos así, ponemos un poquito, está perfecta, listo, ahora lo que hacemos es servirlo y dejarlo listo para cuando vayamos a presentarlo, entonces, simplemente es, quitamos nuestra tapa y lo ponemos aquí, perfecto, estos desórdenes se quitan y listo, aquí está amigo, vean cómo queda, una salsa pesta listo para tus pastas, la que tú quieras, la que a ti te guste, esa es la que le vas a poner. y bueno amigos, vean qué fácil fue, así de sencillo, solamente tres ingredientes, uno más opcional por si acaso, porque dale un poco más de fuerza, consistencia y sabe y característica de la salsa, entonces, con esto tiene una salsa súper rápida y sencilla para tener para todas sus pastas, cuando requieren, o si tienen una yuca, que esté recién cocida o frita, le pueden poner por encima también y le da un buen sabor, así que bueno, anímense amigos a hacerle su casa, hasta que ha sido el video el día de hoy, espero que les haya gustado, si fue así, déjenle un me gusta bien grandote, suscríbase abajo, está el botoncito rojo si no lo han hecho, este es totalmente gratis, y no se olviden de compartirlo en las redes, para que mucha más gente pueda ver estas fabulosas recetas, por mi parte, yo soy Jespy, se despide, chao. ¡Gracias!